¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la masa Y la vida que pasa, no pienso perder en mi casa No corro adelante, cronómetro, corre de 90 a 0 No importa, yo sé lo que quiero Percibo el balón con las manos en el corazón Y asustado me mira el portero Las manos al sol y a mi pierna un impacto certero Sube la mano y grita a vos 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 4, 5, 6 No es mi culpa porque así nací 5, 5, 3 Te lo juro que no hay dos sin 3 Sorry, man Siempre gano y ya me acostumbré I'm good, try No es mi culpa que yo juegue más 4, 5, 6 No es mi culpa porque así nací 5, 5, 3 Pero juro que no hay dos sin 3 Sube la mano y grita a vos Sube la mano y grita a vos Sube la mano y grita a vos No hay dos sin 3, no hay dos sin 3 No hay dos sin 3, no hay dos sin 3 Se pone caliente, la casa está llena de gente Tú sigue bailando en el aire, se siente el ambiente Lleva las manos al sol, con el alma grita gol Mi patria me ha dado la gloria y la quiero sentir otra vez No hay dos sin tres, somos los campeones y cuando nos miras lo ves No hay dos sin tres, no hay dos sin tres No hay dos sin tres Sube la mano y grita gol 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 No hay dolor, no hay dolor, no hay dolor Su ruido al mar gritado No hay dos sin respeto, no hay dos sin ruido No hay dos sin respeto, no hay dos sin respeto Su ruido al mar gritado